Hola, ¿qué tal mis queridísimos sagitarios maravillosos? Cambios, 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 pero antes de hablar de cambios planetarios, gracias, gracias, gracias por suscribirte para poder seguir creciendo juntos. Gracias por esas participaciones, por esos compartir estos videos tan energéticos. Gracias por tus likes, gracias, gracias por todo. Lo que más me llama la atención, tus citas energéticas vibracionales, que te felicito porque estás cambiando fuertemente en todo lo que estamos procesando. Vas trabajando perfectamente bien por ese deseo de cambio, esa inteligencia, ese procesar tan maravilloso. Y te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta escuchar, pues es imposible que sea para una sola persona. Déjalo que camine, que se vaya por el universo, pero eso sí, si hay algo que te dice por más pequeño que sea en tu corazón o en tu pensamiento, Tómalo, procésalo, cámbialo, transmútalo y todo debe de ser en un beneficio para ti. Totalmente debes de hacer procesos energéticos para ti. Y recibe de Raquel toda mi buena vibración maravillosa para que se vaya contigo día a día, recordándote que Raquel siempre te va a aconsejar. Haz pensamientos positivos, decretos positivos, situaciones positivas. Todo lo que estés haciendo, hazlo en positivo, en presente, para que se generen energías tal cual las quieres tú. Si tú aprendes estos procesos energéticos, cuánticos, elevadísimos, toda tu vida cambia, abundancia en el amor, en el dinero, en el trabajo, en todo. Así de que aprende estos procesos para que todo se genere con bastante generosidad con todos ustedes. Vamos a ver qué nos tocan estas cartitas. Y efectivamente sí, sí vienen cambios. Muchísimos, pero muchísimos cambios planetarios que se están haciendo, no nada más contigo, Sagitario, sino con todo en general. Muchísimos cambios de procesos, pero todos estos cambios que nos están señalando en esta carta, ¿qué nos están dando en estas ondulaciones? Negocios nuevos con todos los cambios que vienen. Vas a procesar todo nuevo, todo viene nuevo. Planetas retrógrados que sí están para allá, para acá, dándonos energías totalmente diferentes, como Quirón está ayudando a sanar heridas de tu corazón, heridas de amor, heridas de procesos de tu pasado. Quirón te ayuda para que tengas todos estos procesos de los cambios que se te están manifestando, girando, 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 girando todas las energías de poder de la vida, de la vida, del mundo, de los planetas, de todo, con emociones, situaciones, pensamientos, decisiones, totalmente para todos mis Capri, no son Capri, son Sagitarianos. ¿Por qué dije Capri? Porque entonces viene a tu camino un Capricornio o una Capricornia que ahorita acaba de procesarse en mi pensamiento. Si lo dije, es porque llegó una noticia totalmente para ti, para procesar a la mejor. Un cambio en su totalidad con una Capricornia, con un Capricornio que debes de hacer procesos de cambio. Ponte muy alerta en todo lo que hablo porque los ángeles maravillosos se presentan y me comunican situaciones totalmente maravillosas. Pues Neptuno, fíjate bien, en todas las ilusiones te va a proceder contigo porque está en el signo de Pisces. Y que nos procesan en las ilusiones, a lo mejor ese Capricornio que está contigo, a lo mejor ese Capricornio que está solicitando, porque Neptuno te va a ayudar para todas estas ilusiones maravillosas. Júpiter se encuentra ya en Acuario, también retrógrado, no se va a ir hasta diciembre. Y que procesa Acuario, más energía, más poder, más rapidez, un gran corazón para dar. ¿Qué te falta? Yo te lo regalo, yo lo tengo, yo te lo doy. Y esos procesos se van a hacer también en Acuario, pero en una energía con todos los Sagitarios. Todo lo que te estoy mencionando son signos que te están ayudando, pero que tienen los planetas retrógrados y van a seguir adelante. Saturno que te va a hacer que tengas ese deseo de aprender. Ese deseo que si entras a un negocio nuevo, te va a entrar ese deseo de aprender lo nuevo en un negocio nuevo. Enseñanzas maravillosas que dice, si quiero, si lo proceso, si lo voy a hacer. Y esto te lo está dando Saturno también para todos mis Sagitarios. Plutón entra en transformaciones en el signo de Capricornio. Fíjate, entonces vas a procesar muchísimas cosas en esta carta que te están hablando del cambio. Afortunadamente, con todos los cambios que se procesan, te dan un yin y un yan. Y te dan un diamante en morado para que tú transmutes, para que tú finiquites a lo mejor ciertas cosas que tienes que dar un término. Y vas a procesar cambios totalmente nuevos. El 10 es para decir, aquí llegué, aquí terminé, aquí hice una función y vuelvo a comenzar. Y vas a volver a comenzar en estos cambios extraordinarios que te están presentando. Claro que todos estos cambios con lo que te acabo de decir de los planetas, empiezas una fluidez. Yo te aconsejo, Sagitario, que fluyas en las cosas positivas, pensamientos positivos, situaciones de cambio de trabajo positivos. Haz decretos verdaderamente contigo para que fluyas en este fluir energético de la luz maravillosa del universo. Quien da esa energía maravillosa, no hay nadie más que la base principal, el renacer principal, la luz principal del universo que se llama Dios. Y Dios te da todo este fluir en tu alma, en tu pensamiento, en todo, hace procesos contigo. Claro, nunca vas a estar sola, nunca vas a estar solo, porque procesa directamente con ángeles, arcángeles. Todos ellos se unifican en energías poderosas, maravillosas para fluir contigo. Así de que vamos a fluir con estos seres maravillosos, pero también yo quiero que fluyas en tus cambios de pensamientos sentimentales, de actuar, de pensar, de decretar, de decir las cosas que te convienen a tu vida. Me encanta porque aquí todo el fluir te lo están diciendo con Metatron, te lo están diciendo con Gabriel, te lo están diciendo. Pues también Uriel entra en este proceso y principalmente todo este fluir maravilloso te lo dan en un diamante azul. ¿Para qué en un azul de este color? Para que proceses mentalmente, verbalmente, sobre todas las cosas que vas a hacer, que vas a realizar o que ya estás haciendo. Porque muchas sagitarianas y sagitarianos que ya están en su cita conmigo, ya están en estos procesos. Por eso me atreví a decir, ya te están llegando estos cambios que ya debieron haber fluido desde el momento energético que estamos procesando, que estamos cambiando y que estamos decretando para favorecerte a ti. Voy a poner estas cartitas un poquito hacia abajo para ver qué nos dice tu tirada en esta, pues, bastante, un inicio bastante fuerte. Porque todo cambio trae fuerza, todo cambio trae situaciones diferentes. Entonces, vamos a ver si tu tirada tiene una semejanza o liga perfectamente bien con estas dos cartas de inicio que te están proporcionando en esta tirada. Vamos a comenzar con esta carta energética maravillosa, porque muchos sagitarios están en sanaciones físicas, en sanaciones mentales, en sanaciones emocionales, en sanaciones sentimentales. Todo comienza a abrirse, pues, en una sanación. Y esta sanación te viene directamente de ángeles, arcángeles, seres de luz que están proyectando en todos los aspectos que te acabo de comunicar para que tú empieces precisamente estos cambios. Ya estamos viendo que estamos aspectando perfectamente bien con esta carta. ¿Y qué te dicen? Si aquí te están dando un yin y un yang, te lo repiten nuevamente. Ya hicimos una línea directa con el yin y con el yang. El número 10 que te dieron aquí de los cambios, aquí lo están representando. Esa culebra se come a sí misma porque está finiquitando muchas cosas. ¿Qué vas a finiquitar? A la mejor cosas de cambios de tu trabajo, a la mejor cosas con personas que estás dejando del pasado, a la mejor situaciones de molestia que estás procesando y que estás dejando, a la mejor cambios de trabajo que tú así lo quieres procesar y lo quieres cambiar, pues, todo se te está dando con estos cambios, con una energía de poder del yin y del yang. Y te vuelven a decir, abre tus ojos en el día como que si fueras esa gran águila, maravillosa, abriendo tus alas y procesando todo aquello que tienes que revisar. La grandeza, la sutileza y la elegancia te la dan en un cisne maravilloso porque eres una persona muy elegante, eres una persona que procesas demasiados cambios energéticos y todo te lo están dando, todo te están favoreciendo, pero principalmente, ¿quién te lo está brindando? Dios, ¿por medio de quién? Pues de tus ángeles, arcángeles y seres de luz. Definitivamente que sí, y se presenta esta cartita, ciertas energías que ya pasaron muy, pero muy fuertes, que te están diciendo, pues, en lo mental, te debes de cuidar. Cuídate de energías dolorosas que otras personas te dieron, te dan o te dejaron en un proceso. Tienes que luchar mentalmente para quitar todo este procedimiento fuerte de dolor energético, pero en cosas que te lastimaron. Por eso aquí nos vuelven a decir, aquí con tus cambios estás finiquitando situaciones con esta carta y todo aquel que te procesó mal, te hizo mal o pasaron situaciones bastante fuertes, pues, es el momento de agarrarte, de llenarte, de procesar la energía poderosa dentro de ti. ¿Y cómo la vas a procesar? Decretando. ¿Qué vas a decretar? Todo a tu favor. Todo debes de hacerlo siempre a tu favor. Favorecete en todo y para todo. Debes de seguir caminos poderosos que te están indicando. Se abren nuevos, pero nuevos caminos que te van a gustar, que te están gustando y que vas a decir, esto es lo que yo quería. Y puedes producir, puedes cambiar, puedes tener nuevos trabajos, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque estás pasando por un camino que aquí te lo están mencionando de transmutación. En esta carta te dijeron diamante de transmutación para que proceses tu nuevo caminar. ¿A qué le llamas nuevo caminar? Todos los días primero debes de darte cuenta cómo estás procesando, cómo estás caminando. En tu diario vivir, en tu trabajo, en lo que estás, en dónde estás, en dónde vives, todo. Y con decretos maravillosos tú tomas estas decisiones de cambios. Fíjate qué poder estás teniendo en este momento para yo estarte diciendo que todo lo que se procesa es perfectamente por medio tuyo. Por medio de que vengan estos cambios favorecedores para ti. ¿Y qué te están diciendo tú qué quieres? Pues procesalo. Es el momento de procesarlo. Es el momento de caminarlo. Y aquí te dan una energía maravillosa. Te dicen, estás en el mundo terrenal, todo el color rojo es para ti para que proceses energías vibracionales bastante altas. Toda la energía dorada del universo de Dios está puesta en una combinación con el rojo natural del mundo terrenal y haces una combinación. Te dan como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Se unen estas dos energías maravillosas, terrenales y espirituales. ¿Y qué te llega? Mucha, pero mucha creatividad. Todo esto te lo están procesando con cambios, cambios energéticos, magnéticos que tú estás cambiando, que tú estás tomando estas experiencias maravillosas para que lleguen a tu vida. Y sabes cómo decidiendo. ¿Qué vas a decidir? Vas a decidir todo lo que es tuyo. ¿Qué estás procesando de decir esto es mío? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás procesando? Todo proceso definitivamente se te está dando. Creatividad, experiencias, situaciones, decretos, todo, 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 todo estás en este proceso de muchísima, pero muchísima luz. Debes de aprovechar toda esta energía gloriosa, maravillosa que llega a tu vida. Y aquí te dicen, toda energía de poder estar contigo, principalmente sanaciones físicas. Casi siempre te toca que debes de sanar tu hígado, pero en esta ocasión también están aumentando todo lo ganglional. Inflamaciones ganglionales que están recorriendo tu cuerpo. Ten muchísimo cuidado con inflamaciones, con las respiraciones y ante todo con tu hígado. Definitivamente procesa estos cambios. Esto que te procesan aquí, aquí te dicen los cambios son del mundo terrenal, del intelecto, de la sanación física y de las emociones. Aquí te están señalando emociones verdaderas, pero también sanaciones físicas, físicas, físicas para ti. Definitivamente pon orden. Lo logras. Aparece ese amor del pasado que a lo mejor te trae tormentoso, que te trae tormentosa. Cuidado, eso ya pasó. Retírate de los apegos de personas que nomás te están quitando un presente maravilloso. Si tú te concretas a cosas del pasado, apegos al pasado, estás cargando situaciones que no vas a dar los cambios, que no vas a fluir, que no vas a dar esos procesos. Yo te aconsejo con todo mi corazón y con toda mi alma que vivas el presente, vive el presente, el pasado ya se fue. Si tú estás apegado a ciertas personas, si tú quieres vivir en ese presente con personas del pasado, te lo digo desde ahorita, ya nada vuelve a ser igual. Todo proceso energético cambia. Se rompen, aquí en la primera carta te dijeron, se rompen situaciones en la carta de cambio, te dijeron, finiquitas, muchas situaciones, ya las terminas para dar un paso nuevo. Y aquí te están diciendo, no te aferres a situaciones del pasado. Tu presente es mucho más poderoso, con grandes decisiones maravillosas y vive el presente. ¿Qué te está procesando? Yo te dije que planetas maravillosos van a trabajar contigo, si te vas a dar cuenta de tu presente y si vas a empezar a hacer las cosas en el hoy por hoy. No vas a hacer las cosas, vas a empezar a fluir en un cambio totalmente mental y vas a decir, tengo ganas de estudiar, tengo ganas de prepararme, tengo ganas de aprender estas cosas por todos los procesos que se te están presentando. Y lo vas a hacer, ya que uno de los planetas te está impulsando con la era de acuario para que tengas estos procesos de estudio, de preparación, de trabajos nuevos y lo vas a tomar con muchísima alegría en el hoy por hoy. Y lo vas a hacer perfectamente bien. ¡Guau, de bonito! ¡Qué carta tan maravillosa! Que aquí vas a florecer, a florecer en un equilibrio perfecto, sanaciones maravillosas que sí vas a estar consciente y que lo vas a seguir adelante y una protección total. Pero se acercan mujeres a tu vida que te van a seguir ayudando y me, pues, hace cuenta como que si tuvieras el mundo a tus pies. Que todos estos cambios vibracionales los tienes en tus pies, a tus pies y por tus pies para que puedas seguir caminando con procesos energéticos como tú lo estás decidiendo. ¡Guau, de bonito! Fíjate cómo te están diciendo, avanza, no te detengas, vive tu momento, vive en el hoy, procésalo. Y las mujeres que van a llegar a tu vida para ayudarte en el trabajo, para enseñarte, para procesar, debes de poner el 100% de tus conocimientos para que proceses el éxito maravilloso como te lo mereces. Definitivamente, mucha ayuda, mucha, pero mucha ayuda y en sueños. Los ángeles te van a dar sueños de premonitorios para que empieces estos procesos energéticos de cambio. Todo se te va a dar, se te va a hacer realidad. ¿Qué estoy pensando? Eso se te da. ¿Qué me levanto y estoy soñando? Eso se te da. ¿Qué estoy decretando? Eso se te da. ¿Qué estoy procesando? Eso se te da. Definitivamente, todo viene un proyecto bastante energético contigo. Si estás procesando y más aparte, cuando tienes pensamientos para hacer cosas diferentes, pues eres tú en compañía de estos seres maravillosos que son unos guías excelentes y contigo están trabajando perfectamente bien. Así de qué tiempo de esta transformación. Porque estás rompiendo cadenas, estás rompiendo ataduras si tú así lo quieres. Días buenos de inicio, si tú tomas la decisión de romper cadenas, si tú tomas la decisión de romper cadenas, dejas las cosas del pasado más con personas que no te traen ningún beneficio para que fluyas. Una línea energética totalmente vibracional, rompe, rompe cadenas, rompe ataduras, viene todo bueno, todo bueno para sagitarios en general. Así de que es el momento de decretos, decretos positivos que te los creas y decretos positivos que lo haces con mucha paz, con mucha tranquilidad. Sobre todo, decreta en lo sentimental para que rompas cadenas. Vas a procesar decretando en todo lo romántico, vas a decretar en todo lo laboral, vas a decretar en todo lo social, vas a decretar en todo lo económico y vas a andar con mucha alegría de cualquier cosa que tú estés decretando. Con ese poder que tienes en este momento, todas las cosas se abren para ti verdaderamente maravillosas. Y estando consciente de lo que te está sucediendo, claro que te lanzas con esa confiabilidad, porque en el momento que tú estás actuando en tu diario vivir, esta energía de la luz de Dios te toma de las manos para hacer procesos contigo. Y vas a recibir llamadas de nuevos trabajos, agárralas, ponte a trabajar en cosas totalmente diferentes si así lo deseas. Y que viene una inteligencia pero total, 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 social, tiempo de poner y de hacer tus nuevos proyectos, tus nuevas ideas, todo lo vas a acomodar en nuevas ideas en tu mente para procesar. Y te dicen con este tipo de procesos definitivamente cambios de cosas, cambios de remodelaciones, tienes la alegría, tienes la felicidad para continuar y seguir procesando energéticamente. Y bueno, pues en el terreno de la comprensión del amor, definitivamente no busques conflictos porque tu pareja especial se va a dar cuenta de los apegos que tienes del pasado. No, quiero que estés inteligente, quiero que estés positivo, que estés positiva y más con tu persona especial. Contrólate y no destruyas, no provoques, no despeleas porque todo el proceso energético viene para ti demasiado positivo y así lo vas a hacer con una gran comprensión y el amor empieza a fluir con todos ustedes. Para las personas que son solas o solitos o solteros o solteras, una persona te llega y te vas a quedar con esa persona que vas a conocer porque los planetas están procesando contigo. Si tú estás en estos decretos tan fuertes y maravillosos, tú estás proyectando dinero, dinero que procesas, que cambias, que te diviertes, que te da alegría, te da sanación, te da felicidad y decrétalo. Decrétalo, definitivamente no te salgas del video sin antes haberte suscrito. Suscríbete para poder seguir caminando juntos en esta página energética y si hay un problema de lo que sea, haz tu cita. Asigno de más, 52-333-842-0955 y vamos, sígueme todos los días, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, martes a las 6 de la tarde, viernes a las 6 de la tarde. ¡Guau, de bonito! Como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye. ¡Gracias!